Hola que tal amigos de El Salvador Fan Club Hoy traemos un nuevo video y en esta ocasión hablamos de Adonai Martínez Así que sin más, comenzamos Bien, y es que hace unas semanas se conoció que Alianza Fútbol Club y Adonai Martínez Habían rescindido el contrato de mutuo acuerdo del ex entrenador de primera división Y hoy ex entrenador de la categoría de reserva En un evento en el día de ayer en el complejo deportivo Jorge Chapupo Rodríguez Con parte de la alcaldía de San Salvador Adonai Martínez fue presentado como nuevo director técnico del San Salvador Con parte de la alcaldía de San Salvador Adonai Martínez fue presentado como nuevo director técnico del San Salvador Fútbol Club de la Liga Nacional El evento fue presidido por el alcalde Mario Durán Quien destacó a Adonai Martínez como un entrenador capaz Y que para ellos era muy bueno tener al ex entrenador Albo en sus filas Llega para toda la temporada de esta Liga Nacional En palabras de Mario Durán, alcalde de San Salvador Quien es básicamente el presidente del equipo Es una cosa rana, pero aquí no lo voy a decir Ya lo dije en algún programa Pero en palabras de Durán Desde que iniciamos este gran proyecto de la Liga Nacional Nos propusimos armar un gran equipo para potenciar nuestros jugadores Es un honor para mí presentar al nuevo director técnico del San Salvador Fútbol Club Adonai Martínez Estoy citando textualmente al alcalde de San Salvador Ahora, me parece que para Adonai Martínez es un buen lugar para desarrollarse Siempre dije que Adonai era un entrenador que vivía y que tenía emociones Y ideas, pero que no sabía transmitírselas al grupo Y visto lo visto, creo que mi teoría se comprueba con la alianza de hoy de Eduardo Lara Entonces, yo creo que es un buen lugar Y a ver, entiendan Ustedes saben que esta Liga Nacional a mí no me gusta No me gusta, no le entiendo Creo que no debió de nacer nunca Sino que si de verdad el Indes quería apoyar el deporte Y hacer algo diferente Y algo formativo, porque no algo colegial Coordinado con el Ministerio de Educación si se quiere Y a nivel nacional Digo, para fortalecerlas Porque la mayoría de jugadores, si bien es cierto, hay jugadores bastante jóvenes y tal Hay varios que tienen pasado en primera división O que han jugado en segunda y tercera Para el tema del parate del fútbol Se vieron obligados a buscar cupos en esta Liga Habrá que ver cómo se desarrolló esta Liga en su segundo año Entendiendo que va a tener siempre la sombra de la primera división Hasta acá llegó el video Recuerden suscribirse al canal de El Salvador Fan Club Escucharnos el lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio VFM 102.1 Y en nuestro canal de YouTube hacemos directos también en los días de programa Así que sin más, nos vemos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!